Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de dos nuevas figuras para Transformers Legacy Velocitron Speedia 500 en esta ocasión son las figuras Craycher y Shadow Stripe y bueno, esta última tiene un redecorado de breakdown de generación 2 y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente la parte frontal del empaque de la caja de este Craycher y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos verlo precisamente en su modo robot bueno, y acá podemos ver precisamente a Shadow Stripe precisamente que es un repintado, en realidad estaba errónea la descripción este no es un repintado de breakdown sino más bien es un repintado de dragstrip precisamente y bueno, y acá podemos ver a Shadow Stripe precisamente dentro, mostrando la parte frontal la parte frontal de su empaque de su caja y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot y bueno, y acá podemos ver precisamente el modo vehículo de Craycher y podemos ver que es un repintado de Mirage de Siege War for Cybertron y bueno, y acá podemos ver las dos figuras tanto Shadow Stripe como Craycher y bueno, y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao